¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Baja, 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 baja mamacita Muere la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Muere la colita, luego la cabeza Baja, 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 baja mamacita Muere la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Muere la colita, luego la cabeza No sé cómo te crees que yo quiero bailar No sé cómo te crees que te quiero invitar Mi cuerpo se quema y me pasa en venena Estoy muy poco loco, loco por esa negra Es que ya tiene la medida perfecta Es una bomba que anima a esta pie Y abrimos esa siente y empieza a bailar Algunos le critican A ella le da igual Mira qué piernas, mira qué caderas Y bonito como se menea Sube los brazos y sigue bailando Y todos los hombres la siguen mirando Poco a poquito y la empieza a bajar Y todos los hombres comenzamos a gritar Baja, 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 mamacita Muere la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Muere la colita, luego la cabeza Baja, 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 mamacita Muere la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Muere la colita, luego la cabeza Esa cosa que me haga bailar Esa cosa que me haga sudar Esa cosa que me haga bailar Esa cosa que me haga sudar Baja, 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 baja más Arriba, bailando Baja, 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 baja más Escuchando al golejivo de Factor Studio Baja, 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 baja más Arriba, bailando Baja, 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 baja más Arriba, gozando DJ Gracias por ver el video.